Música Después de varias planificaciones, este anoche en Puerto Plata, tanto el Ministerio del Juicio como el Ministro de Buenas Públicas se reúnen para tomar las decisiones. Precisamente nos encontramos con el director de Puerto Plata que nos va a decir cuál fue la situación por la que tuvo que suspenderse el tránsito de carretera Puerto Plata a Navarrete. Honesto, ¿cuál fue la situación presentada con una tubería aquí en el puente? No, que la tubería de agua que abandense a niveles, en verdad, lo que se ha descolgado es que uno de los aportes del puente, en este momento, ha sido impactado por el agua y ha deslumbado esa parte de cabeza que era lo que se tenía, la tubería de agua potable de interés. La tubería hasta ahora, hasta ahora, no se ha defendido, no se ha defendido, no se ha defendido, no se ha defendido, no se ha defendido. Por eso, el Ministerio de Prevención de Públicas, que está instalado por todas las instituciones dirigidas por el Presidente de la República, hasta este momento, nosotros nos encontramos satisfactorio. Música Desde Puerto Plata, para Mucha Visión, Luciano Vázquez, Cámara, Tony Almodo. Música Música Música